¡Loid! ¡Vamos, amigo! ¡Loid! ¿Terminaste ya de ordenar tu cuarto? ¡Ah! ¡En eso estoy, mamá! ¡Loid! ¿Loid? ¿Loid? ¡Vives a hacer sus tareas de un LoL! ¡Corre, LoL! ¡Corre por tu vida! ¡Oye, sal de ahí! ¡No eres basura! ¡Sí! ¡Supere activo! ¡Estaba preocupado, LoL! ¡Loi! ¡Ups! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ey, sí! ¡Videojuegos! ¡Sí, eso es! ¡Brillante victoria, Edward! ¡Sí, Eddie! ¡Sí, el Karate Bot Horton venció al Karate Bot Nebulón por decimoséptima vez haciendo el universo seguro para la humanidad! ¡Oye! ¿Y qué hay de los otros? Oh, perdón, también para especies no humanas. Sí, está bien. De hecho, no me interesa ganar. Solo quería divertirme. No hay problema, LoL. ¡Cerrado! ¡Estabas jugando con Eddie Horton! Llevo la acción en la sangre. No me debes excusas, aunque sí me debes un tragolón por ser un perdedor. De acuerdo, vamos a Septars. Yo invito. ¡Sí! O tal vez no. Cielos, Septars está inundado de gente. O tal vez están regalando mayonesa. La mayonesa es gratis en Septars. Pues siento que es algo más importante. ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Alcanza a saber? No, no sé qué está pasando. Yo sí. Hay una multitud justo frente a nosotros. ¿Pero qué están mirando? Chicos, ¿no se enteraron? ¡Algo ocurrió en Septars! ¡La policía está investigando! ¿La policía? Chicos, síganme. ¡Con permiso! ¡Muévanse! ¡Abran paso! ¡El salchichón tenía razón! ¡Tu papá está hablando con Septars! Me pregunto qué extraño evento habrá ocurrido aquí. Déjenmelo a mí, chicos. Lo averiguaré. ¡Oye, papá! ¿Qué pasa en la escena del crimen? Sí, eso es. Ahí viene mi papá, el policía. Hola, hijo. Bien, amigos, andando. No hay nada que ver aquí. A ver al circo, no quiero mirones. Tienda de basura. Bien hecho, papá. Tú mandas. También va para ustedes. Es la escena de un crimen, no es lugar para niños. Oh, por favor, al menos dinos qué ocurrió. Bien, la verdad es que alguien robó todo el dinero de la caja del señor Septar. Y tenía más de 200 crontarios. ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Qué malvado! Sí, es algo muy serio. Ahora voy, Bork. Bien, lo siento, chicos, pero debemos terminar de revisar las huellas y de interrogar al señor Septar. Así que les agradeceré si se retiran. Seguro, papá. Lo entendemos. Vamos, amigos. Mi papá tiene que atrapar a un ladrón. No hay que estorbar. ¡Buena suerte, oficial! ¡Tenga cuidado! ¡Ya triunfe la justicia! Gracias, chicos. Si él los robaron Septars, eso está muy mal. Eso solo demuestra... ...que siempre debes guardar el dinero en el estómago. Sí. Por desgracia, no todos estamos gastrointestinalmente equipados para eso. No se preocupen, amigos. Si alguien puede poner a ese truán en una celda es mi papá. ¿Recuerdan cuando atrapó al carterista del andén? ¡Viva el papá de Eddie! ¿Y cómo fue que atrapó a ese tipo? Tal vez recuerden que el carterista llevaba una semana robando las billeteras de la gente. Pues una noche el carterista se preparaba para atacar de nuevo. Pero no sabía que mi papá ya estaba tras él. Allá va a Borg. Manos a la obra. ¡Deténgase ahí! Lomeros a domicilio. Policía de interviladores. Policía de interviladores. Arréstalo, Borg. Lo que Borg dice es que tiene el derecho de permanecer callado y cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en una corte espacial. Y el tipo ha estado en prisión desde entonces. ¡Ya vi! ¡Qué historia tan motivante! ¡Guau! Estoy impresionado. ¿De veras ocurrió así? Tal vez. Digo, mi papá no me contó mucho sobre eso. En casa no le gusta hablar de su trabajo. ¿Por qué? Las historias policiacas son divertidas. Sí, pero él siempre dice, trabajar de policía no es cosa de niños. Eddie, tú ya no eres un niño. Eres un adolescente. Ya eres responsable. Oigan, es cierto. Tal vez debería tener otra charla con mi papá. Es hora de que me comparta algo de acción. Ah, hijo. El trabajo policiaco es algo serio, no es para niños. Pero veo películas clasificación Q. Ya no soy un niño. Pues creo que es cierto. Además, cada vez soy más maduro. Incluso empecé a pensar en mi futuro. ¿Tú? Seguro, mamá. Es lo que hace un joven en crecimiento. Y como debo visualizar lo que seré de grande, ¿qué mejor modelo a seguir que mi propio padre? Vaya, hijo. No sé qué decir. ¿De verdad crees que te interesa ser policía? ¡Claro que me interesa! ¿A quién no? Pues, no tenía idea de que fuera tu vocación, pero de acuerdo. Como veo que esto significa mucho para ti, ¿qué tal si nos acompañas a Bork y a mí a patrullar mañana? ¿Quieres decir en tu patrulla y todo eso? Seguro. Verás de primera mano la guerra contra el crimen. ¿Qué te parece? Suena mucho mejor de lo que hubiera esperado. ¿Puedo traer a mis amigos? En realidad no tenemos espacio en la patrulla para todos tus amigos. Y si solo es Lloyd, le encantaría acompañarnos. No veo por qué no. Llámalo a ver si su mamá le da permiso. ¡Qué bien! ¡Será la mejor aventura de la historia! ¿Quién lo diría? ¿En verdad te admira, Frank? Sí. Como sabrán, él es mi compañero, el oficial Bork. ¡Hola, Bork! ¡Hola, oficial Bork! ¿Qué hay de nuevo, Borky? Les presentaría al oficial Zuko, pero no puedo porque está en una misión secreta. ¡Wow! ¡Súper! El oficial Bork y yo los llevaremos a que experimenten de primera mano la aplicación de la ley. Es importante que recuerden que están aquí para observar y aprender, no para luchar. Déjenselo a los profesionales. De acuerdo, papá. Sí, señor oficial. Oh, cierto, Bork. Nadie sale a la ronda a menos que estén equipados. Tomen, chicos. Ahora son parte del departamento de policía de Intrepilandia. Úsenlas con orgullo. ¡Sí que sí! ¡Esto será súper! Se ven elegantes. Bien, vamos a trabajar antes de que lo hagan los criminales. Uno Alfa Circon, uno Alfa Circon. Nos informan de un 739 en la salida Delta Pongnos de la nave pista Van Allen. Aquí uno Alfa Circon. Vamos para allá. Parece que tenemos problemas. En marcha. En marcha. Sujétense, chicos. Solo policía. Área de descanso. Un auto chatarra abandonado en un área de descanso en medio de la noche. Me parece sospechoso. También a mi hijo. ¡Miren! ¿Quién es ese tipo? No sabemos. Pero no se preocupen. Sea quien sea, nos encargaremos de él. Bork trae el garfio láser. Tranquilos, chicos. Volvemos enseguida. Vaya, tu padre tiene la sangre muy fría. ¿Qué puedo decir? Es un tipo valiente. Herencia de familia. Espero que lleve chaleco antiláser. Escuchémoslo por la radio. Muy bien, Bork. Hagamos esto de una vez. ¡Oh, rayos! Mira esa cosa. Mi papá lo va a arrosquizar. Tome, señora. Oh, muchas gracias, oficial. Perdón por haberle causado este contratiempo. No hay problema. Aunque antes de que esto ocurra de nuevo, le recomiendo unirse a la triple Q. Ellos le envían una grúa cuando la necesite y le regalan mapas. A ver si entendí bien. ¿Una anciana deja las llaves dentro de su auto, así que ustedes se apresuraron a ayudarla? Correcto, hijo. Ayudar a la gente en dificultades es parte de nuestra labor. Ah, sí, bien. Eh, pero dime. ¿Qué hay de resolver crímenes y eso? ¿Crees que de pronto arresten a alguien como... Guau, qué sinfonios fue eso? Eddie, ya te he dicho que no uses esa palabra con F, no uses el lenguaje con... ¿Pero qué rayos es eso? ¿Quién conducirá esa cosa? Sea quien sea, está en problemas. Correcto, hijo. Tienes buen ojo. Parece que tenemos un delincuente en nuestras manos. Eso es. Hay que detenerlo. Atención, vehículo espacial no identificado. Le habla el departamento de policía de Intrafilandia. Deténgase de inmediato. Esto se pone bueno. ¿Será un pirata? Obviamente, con una nave llena de plutonio mortal. Repito, deténgase de inmediato. ¿Qué ocurre, oficial? Creo que no iba a exceso de velocidad. No, señor, no iba. Sin embargo, me temo que su luz trasera derecha está fundida. ¿Qué? Sí, es un riesgo para otros conductores. Mi compañero le levantará una infracción. Diablo, es otra multa. El costo de mi póliza de seguro se irá al cielo. Buen trabajo, hijo. Le dimos un merecido. Sí, seguro. Bien, ya le ayudamos a una anciana y multamos a un tipo. Supongo que de vez en cuando, tú sabes, haces cosas de policía. Oh, seguro. De hecho, el oficial Bork y yo íbamos a hacer un trabajo clásico de detective cuando nos interrumpieron otras cosas. ¿De veras? ¿Y a dónde iban? A un lugar que llamamos Cuartel General de la Policía Intergaláctica, justo frente a nosotros. Vaya, eso sí parece interesante. Creo que les va a gustar. Sujétense, vamos a entrar. Oh, ¿Rosquilla Sandy? ¿A esa tienda le llaman Cuartel de la Policía Intergaláctica? Fue una broma policiaca, hijo. La verdad es que nuestro trabajo policíaco no estaría completo sin una visita a Rosquilla Sandy. Ahora pongan atención y vean cómo se hace. Buenas noches, Sandy. Hola, oficial Horton, oficial Bork. ¿Lo de siempre? Afirmativo, amigo. Rosquillas. ¿Chicos? Gracias, oficial Horton. Sí, eh, gracias. No hay de qué, chicos. Ahora viene la parte interesante. Oye, Sandy, ¿cómo van las cosas? Ah, lo mismo. Todo va muy bien. Me alegra escucharlo. ¿Cómo está la familia? Excelente. Me da gusto. Salúdalos. Oye, ¿y cómo te fue con el cocinero que tenías trabajando aquí? Ah, ese tipo. Creo que bien. Se llamaba Jimmy, ¿verdad? Sí, Jimmy. Hacía buenas rosquillas, aunque no duró mucho. Tuve que despedirlo. Era muy avaro con el glaseado. Quedaba muy líquido. Eso es interesante. Bueno, al menos son gratis. Mmm, Apple. Muy bien, chicos. Cuando terminemos de rondar todo el sector en la patrulla, podemos volver aquí y recorrer la estación. Para cuidar a los ciudadanos. Por lo general empezamos en el callejón de los tenderos. Un momento, papá. Solo para comprender esto. ¿Me estás diciendo que pasarás el resto de la noche platicando con la gente? Así es, hijo. ¿Qué tal, Bull? ¿Está la noche sin novedad? Así es, oficial Horton. No hay ninguna novedad. Muy buena noticia. Oh, oficial Horton. Oficial Ford. ¿Podrían los dos venir aquí un momento? Quisiera hablar con ustedes sobre unas llaves. ¿Llaves? Eso suena muy interesante. Robert. Vamos, chicos. Lloyd, amigo, de verdad siento mucho haberte metido en esto. ¿De qué hablas? Pensé que se trataría de otra cosa. Que papá perseguía delincuentes, les ponía esposas y los metía a la cárcel. Supongo que esta noche ha sido diferente a aquella cuando atrapó al carterista. Sí, lo sé. Yo inventé algunos de los detalles. No pensé que la realidad fuera como esto. Gracias, Lola. Fue interesante. Creo que ya es hora de ir al nivel 14. Oye, ¿dónde están los chicos? No querrán perdérselo. Sabes, para ser honesto, me siento avergonzado. Mi papá no es buena onda. Es aburrido. Tal vez esa sea la razón por la que no habla de su trabajo en casa. Es porque le avergüenza lo aburrido que es. Supuse que esta noche sería emocionante, pero es una de las más decepcionantes de mi vida. Hola, chicos. Hola. Oigan, el oficial Bork y yo vamos al nivel 14 a revisar algo. Pensamos que tal vez querrían ir con nosotros. ¿Nivel 14, eh? ¿Y qué hay ahí? Es un área restringida. Se usa como... bodega. Oh, oye, papá, ¿sabes qué? Lloyd y yo estábamos hablando de que ya es muy tarde. Gracias por pasearnos y todo, pero creo que ya es hora de ir por unos tragolones y luego a casa. Ya veo. Eh, ¿te devuelvo la gorra? No, hijo. Quédate con ella, si quieres. Muy bien. Bueno, nos vemos. Eh, gracias. Vamos, Lloyd. Gracias por todo, señor Horton. De nada, Lloyd. No, Bork. Estamos solos. Creo que mi hijo ya no quiere estar conmigo. Grandioso. Se supone que iba a ser la noche más emocionante de mi vida y resultó ser la más aburrida. Velo por el lado amable. Nos dieron rosquillas. Y paseamos en una patrulla con la sirena encendida. Oh, wow. Vamos, esta vez yo invito a los tragolones. Hola, chicos. ¿Qué se les ofrece? Dos tragolones, señor Cetar. ¿Qué te ocurre, Eddie? Te veo desmoralizado. Oh, solo estoy deprimido por algo. Míralo del lado positivo. Al menos nadie te está robando. Ah, sí. Olvidé que a usted le robaron ayer. ¿Atraparon al que lo hizo? Eh, aún no. Pero no me preocupa. Bueno, porque estoy seguro que los guardianes del orden están poniéndole mucha atención a este asunto. Oiga, Cetar, ¿qué pasa? Le juro que me estoy muriendo de sed. Oh, sí, disculpen. Debo salir a atender a otros clientes. Pásenla bien. Qué mal. ¿Oíste lo que dijo, Lloyd? ¿Qué? Su sarcasmo. Cuando habló de los guardianes del orden, ¿viste que nos guiñó el ojo? Vaya, hasta él se burla de papá. No puedo culparlo. Vamos, Eddie. Tal vez no lo dijo con ese sentido. Con otro sentido puedo decirlo. Al señor le robaron y lo único que hace mi papá es comer rosquillas y platicar. Oye, si yo fuera policía ya estaría buscando pistas. Tal vez cuando termine la ronda lo hará tu papá. Para entonces las pistas se habrían borrado. Cielo, si mi papá viera más televisión, sabría qué hacer. Por ejemplo, ayer vino aquí e interrogó a Cetar. Bork buscó huellas, pero nadie abrió las rejillas de ventilación para ver si el ladrón estaba ahí escondido. Ups. Y mira, ¿alguien revisó si escondieron el dinero en el despachador de pajillas? Eh, no lo hicieron. Y, oye, ¿viste que alguien inspeccionara la basura en busca de pistas valiosas que se cayeran por descuido? ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es? Pues nada, una pista de gran valor. Solo me parece un guante. Al contrario, mi colega detective, no solo es un guante. Piénsalo. ¿Quién usa guantes? ¿Los cirujanos? Criminales, Lloyd, criminales. Ahora sí estoy avergonzado. ¿Cómo pudo mi padre pasar esto por alto? Oigan, chicos, ¿pero qué creen que hacen? Denme eso. No tienen permiso para tomar cosas que no son suyas. Perdón, señor. Grandioso, se echó a perder mi escondite. ¡Qué raro! Sospechoso y raro. Nunca he visto a ese tipo trabajar en Cetar, ¿sí tú? No. Lloyd, amigo, nos topamos con algo grande. Un extraño escondido en la cocina de Cetar que no quiere que nadie hague ese guante. Y se enojó porque lo encontramos. Solo hay una explicación. Él fue quien robó Cetar. ¡Vamos! ¿A dónde? Alguien aquí debe actuar como policía. ¡Tras él! ¡Eso no es lo que ordené! Señor Cetar, señor Cetar, ¿vió a ese tipo? ¡El cocinero de su cocina acaba de salir! ¡Ey, shh! ¡Cállate, Eddie! No sé de qué hablas. Tal como lo sospeché. ¡Vamos, Lloyd! ¡Oigan, chicos! ¿Qué pasa? ¿Acaso les oí gritar que buscan a un tipo que salió de Cetar? Así es. ¡Pues miren! ¡Allá está! ¡Es verdad! Y miren, está hablando por teléfono. ¿Con quién estará hablando? Tal vez está haciendo un arreglo con la mafia para poder huir. ¿Acaso es un criminal? Es el que robó Cetar. ¡Rayos! ¡Que lo detenga alguien! No te preocupes, don Salchichón. Lo tenemos bajo control. ¡Vamos, Lloyd! ¡Ah, no! Todo salió mal. Debo irme. Vayan al lugar convenido tan pronto puedan. ¡Alto ahí, ladrón! ¡Rápido, siéntate! Está bajo arresto, señor, por robar Cetar. ¡Oh, no! ¡Qué necios! ¡Yo no robé Cetar. ¡Él fue! ¡Ups! ¡Caracoles! Muy bien, Jimmy. Hasta aquí llegaste. Estás bajo arresto por el robo de Cetar y el negocio de don Salchichón. Bien hecho, Borg. Seguramente ese es el dinero de las ventas del día. Casi logro escaparme. ¡Era el crimen perfecto! ¡Y todo por estos chicos! Ah, hola, papá. Edward, Lloyd, Borg, llévate a este caballero y léele sus derechos. Bueno, así que estaban jugando a policías y ladrones. Lo siento, oficial Horton. No quisimos estorbar. Sí, solo queríamos ayudar. Te lo dije, Eddie. Los asuntos policíacos son muy serios. El sospechoso casi se escapa. De ahora en adelante, por favor no estorben y déjenos hacer el trabajo. Pero no estabas haciendo tu trabajo. Digo, estuve contigo casi toda la noche y solo estuviste dando vueltas y platicando. Hijo, ya veo que no te parece atractivo, pero dar vueltas y platicar es parte de mi trabajo. Como en la tienda de rosquillas. Vaya, pensé que estabas poniendo atención. Sandy y yo hablábamos de negocios. Ocurre que él tenía problemas con ese empleado suyo, Jimmy. Jimmy, hacía buenas rosquillas, aunque no duró mucho. Tuve que despedirlo. Era muy avaro. Sospeché que Jimmy hacía un glaseado diluido y vendía el azúcar sobrante en el mercado negro. Luego, de vuelta en la estación, Lola la cerrajera tenía información interesante sobre unas llaves. Un joven que se ajusta a la descripción del Jimmy que mencionaste. Vino por una llave justo como esta. Una llave que casualmente abre la caja de Septars. Luego, el oficial Bork y yo fuimos a la bodega del nivel 14 y descubrimos que faltaba un uniforme de Septars y otro uniforme del negocio de Don Salchichón. Al armar las piezas, resultó claro que Jimmy tenía antecedentes de robo, obtuvo una llave para la caja de Septars, usó uniforme para no llamar la atención y robó el dinero del señor Septar. Sospechamos que atacaría de nuevo en Don Salchichón. El dueño está de vacaciones y ese negocio no debería estar abierto. Así es que Jimmy estuvo vendiendo la comida y esperando a que la caja se llenara de dinero. ¡Guau! ¡Qué buena onda! Papá, ¿tú descubriste todo? Seguro, hijo. Es mi trabajo. Pero, si el tipo que arrestó era el tal Jimmy, ¿entonces quién es él? Chicos, les presento al oficial Zuko. Ha trabajado secretamente en Septars desde el robo. Lo asigné al caso para que vigilara a Jimmy en el área de comidas. ¿Pero qué hay del guante que hallamos? Zuko trataba de esconderlo. No, no, era un guante. Mi especie cambia de piel cada dos horas. Es vergonzoso. Peor que la caspa. Perdón por eso. Mientras yo estaba en el comedor hablando con ustedes, Jimmy me vio. Luego, cuando intentaron derribarme afuera, vació la caja registradora y trató de huir. Menos mal que llamé a tu papá para interceptarlo. Si no, hubiera huido. Buen trabajo, Zuko. ¿Por qué no vas con Septar y le das la buena noticia? Ah, cuente con ello, señor. Oye, eh, papá. Acerca de la ronda de esta noche... Está bien, hijo. Lo entiendo. El trabajo de los policías de verdad no es tan emocionante como la gente cree. Bueno, ahora debo llenar un aburrido reporte. ¿Por qué no van por ahí y se divierten? Te veré más tarde, hijo. Le iba a decir que me equivoqué en lo que estaba pensando. Después de todo, es un gran policía. No debí decepcionarme. Yo nunca me decepcioné, Eddie. Es cierto, nunca llegamos a chocar contra nada ni causamos una explosión. Pero yo solo podía pensar en lo divertido que era pasear con tu papá. Y todas esas cosas que hace un buen policía. Pasar tiempo con la gente, hablar con ella. Pues, apuesto que eso también lo convierte en un buen padre. Lloyd, no quiero que lo tomes a mal, pero la cosa es que ahora no tengo ganas de salir a divertirme con mis amigos. Por alguna razón, solo quiero ir a ver cómo se llenan unos aburridos reportes. Ve, Eddie. Te comprendo. ¿Te ayudo, papá? Por supuesto. Secundaria Lunavista. Vamos, gusanoides. Oh, grandioso. Otra vez tuvimos que trepar entre chicos sudorosos para tener los peores lugares. Menos mal que hay animadoras porque ando un poco falto de ánimo. ¿Listos? ¡Muy bien! ¿Quién quiere un pide voto? ¿Quién quiere celebrar? ¡Arriba, gusanoides! ¡Que a todos vencerá! Despéndeme cuando acabe, ¿sí, amigos? Miren, ¿qué es eso? ¡Súper! Oigan, ¿quién dejó entrar aquí a ese cráter? ¡Sal de aquí, cráter! ¡Sal de aquí ahora mismo! Lo siento, Philly. Este gusanoide vino para quedarse. ¡Miren, es Sufi! ¡Suelo, viaguito! Pensé que nos íbamos a aburrir. Ahora sí me divertiré. ¡Ay, Sufi, sufu el dino! Disculpe, director Philly, pero como presidenta de los estudiantes le ordeno que se siente. El espíritu gusanoide está en su apogeo y no hay nada que lo pueda detener. De acuerdo, Genevieve. Los gusanoides de Lunavista están enrachados. ¡Que se cuiden las otras escuelas! El juego de la semana pasada contra los plumadáctilos de Esparcanzas no se compara con la victoria de esta noche contra los cerdónidos de la Cinturón de Crea. Y eso es porque somos los mejores, ¡sí, señor! ¡Somos los mejores, sí, señor! ¡Somos los mejores, tú y yo! ¡Ya, ja, la, 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 la! ¡Oh, güey! ¡Supi! 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 Unas palabras de nuestra mascota escolar. ¡Supi, su feliz dino! ¡Hola, gusanoides! ¡Hola, Supi! Ha sido un gran honor ser la mascota de Lunavista durante este año. Pero me temo que esto debe terminar. Sí, sé que es una pena, pero como mi papá está en el ejército, tendré que irme a otra escuela. La siguiente semana animaré mi último evento. ¡No, ya, no! ¡Era broma! De hecho, no era broma, es cierto. ¡Oh, sí! No puedo creerlo, Supi nos deja. Ahora esta patética escuela será más patética. Tal vez deberíamos cambiarle el nombre a Luna Tética. ¡Estoy deprimido! Sí, bueno, y si estamos deprimidos, imaginen cómo se siente Supi. Aquí la pasaba bien, ¿vieron cómo se divertía con las animadoras? Que sí, vimos. No es atleta, no es buena onda, ni siquiera es un galán. Pero todos lo quieren porque es gracioso. De veras, ser mascota de los gusanoides debe ser lo máximo. Un momento, Eduard. Tú no eres atleta ni buena onda. Y sospecho que no eres galán. ¡Oye! Lo cual señalo porque con la partida de Supi seguro Lunavista requerirá otra mascota. Sí, ¿qué tan difícil podría ser? Basta con fallasear en un traje de gusano y en vista de que soy el más gracioso. Oye, un momento, no eres el más gracioso. Por favor, Lloyd, no los tomes personal, así es. No lo es, soy tan gracioso como tú, ¿o no, amigos? Eh, pues... ¿Ves? Y estoy seguro de que sería un mejor gusanoide que tú. Lloyd, ni siquiera sabemos cómo se seleccionan. ¡Ja! Ya no estás tan seguro, ¿eh? Pues preguntémosle a Supi. ¡Vamos, Edu! Oye, Supi, me pregunto... De hecho, yo me pregunto... Me pregunto, ya que estás por mudarte, ¿cómo van a seleccionar a la nueva mascota? Bueno, no hay un proceso oficial, pero tradicionalmente el gusanoide saliente elige al que lo va a reemplazar. Pero, eh, hay que ser... ¡Gracioso! Oh, Supi, cosquilleas mi lóbulo de la gracia. Yo puedo ser gracioso. No tanto como yo. Observa, Supi, puedo mover mis orejas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Gracioso, no? Olvida eso. Mira esto. Esto sí es gracioso. Eh, sí, pues. Si de veras quieren ser los próximos gusanoides, vayan a la competencia en el gimnasio. No se los estoy recomendando, pero pueden ir si quieren. Sí, ni te molestes en ir, Lloyd. Acéptalo, Jortón. Quedará sepultado bajo una avalancha de Lloyd y Risas. Oye, Supi, ¿así que habrá una audición para la mascota de gusanoides? Sí. ¿Y esos dos payasos van a competir entre ellos? Sí, solo que ninguno de ellos es lo que se dice gracioso. ¿No? Pues supón que te dijera lo contrario. Supón que te dijera que ellos dos son graciosísimos. Y si estoy en lo cierto, elegir al nuevo gusanoide será lo más fácil que has hecho. Ni lo digas. Muy bien. ¿Qué tal este? Toc, toc. ¿Quién está llamando? ¿La vieja? No, el listón. Sí, ¿de qué color? Azul. ¿No dije la vieja? Ay, yo estoy confundido. Déjame volver a intentar. Te morirás de la risa, de veras. No hace falta suficiente. Siguiente. Hola, Supi, escucha esto. ¡Bac, bac, bac, bac! Soy un fin de voto que está en un planeta con mucha gravedad. ¡Bac, bac, bac, bac! ¿Entendiste? Sí, muy bien. Vienes, y... ¡Último! Hola, Supi. Para estimular tu risa, te voy a presentar a mi amiguito Anthony. Hola, Anthony. ¿Cómo te va? Muy bien, Lois. Pero me diría mejor si te seleccionaron como el nuevo gusanoide. ¡Ah, me gusta escuchar eso, Anthony! Muy bien, Lois. Pero me diría mejor si te seleccionaron como el nuevo gusanoide. ¡Eso es! ¡Woohoo! Creo que es suficiente. Lloyd y Eddie, por favor acérquense. Los demás, gracias por venir a la audición. Buen intento. Pueden marcharse. Bien, amigos. ¿Qué puedo decir? ¡Woohoo! Al principio no me di cuenta de lo graciosos que son, pero... ¡Woohoo! ¡En verdad son graciosos! ¡Qué bien! ¡Súper! Pero, ah... ¿Quién es más gracioso? Soy yo, ¿verdad? El nuevo gusanoide. ¿Me escogiste a mí? Ese es el problema, amigos. No me decido. Lo que haremos es esto. Les voy a dar toda la semana para que demuestren quién es el más gracioso. O sea, ¿el que te haga reír más esta semana será el ganador? Eh, no, a mí no, amigos. Toda la escuela espera reír con las ocurrencias del siguiente gusanoide. Así que a partir de lunes quiero que actúen graciosamente y muestren a todos de qué están hechos. Anunciaré al ganador en el siguiente evento. ¿Podrán hacerlo? Seguro que sí. Por supuesto. Pues en marcha y que gane el gusanoide más gracioso. Caballeros, hoy es el gran día. El gran día. El día que comienza oficialmente el concurso del más gracioso de locavista. Yo estoy listo, Zupi. Sí, también estoy listo. Justo lo que quería escuchar. Pero como yo no estaré con ustedes, les pedí a sus dos amigos que registren quién provoca las más grandes risas. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Puedo explicarle, Zupi? Cerebrito. A solicitud de Zupi, desarrolla un aparato a prueba de errores para registrar la reacción de sus chistes juveniles. Atención, el risómetro. Con esto, seré capaz de medir científicamente la risa de sus compañeros estudiantes. Por ejemplo, ¿Cort? ¿Qué, Douglas? Cuchu, cuchu, cuchu. ¿Qué significa eso? Hola, Zupi. Buena vibra. ¿Vibra? Ah, por favor, yo no veo nada que esté vibrando. ¡Gusas! 4.6 Ya lo vieron, amigos. Vayan a clase. Buena suerte. Y recuerden, un gusanoide siempre debe estar listo con algo muy gracioso. No te preocupes. Estoy listo. Y yo tengo mucho material divertido. Fulgwart. Presente. ¿Canglia? Presente. Horton. Cucu, cucu, cucu. La hora de Eddie. ¿Qué le haces? Presente. Siéntate, Horton. Sí, maestra. Klingot. Presente. ¿McNoggin? Presente. ¿Nebulón? Sí, maestra, presente. Lo cual es un milagro. Vaya, fue largo el trayecto en autobús. Sí, ya saben de qué les hablo. En serio, ¿qué les pasa a los conductores de autobús? Caen en cada hoyo y en cada zanja. Y eso, ¿qué conducen por el espacio? Ah, de veras. Esos conductores me conducen a la locura. ¿Entienden? Siéntate, Nebulón. No te va a ir muy mal. Guau, qué público. Bien, termitas, despierten. Hoy hablaremos del Halolibol. El Halolibol es un juego de confianza y un juego de habilidad. Es un juego de pelota. Esta pelota que ustedes y sus compañeros intentarán halolibar en un despliegue de fantástico valor y sublime autodisciplina. Pero antes de comenzar, Jimmy, al frente. Sí, sí, señor. Dime, hijo, ¿Horton y Nebulón están detrás de mí tratando de hacerse los graciosos imitando todo lo que digo? Sí, señor. ¿Y tú crees que son graciosos? No, señor. Y supongo que quieres reírte. Seguro. Bueno, ¿también yo? ¡Horton, Nebulón, cincuenta vueltas, andando! ¡Ja, eso sí es gracioso! ¿No crees, Jimmy? Sí, señor. ¡Ja, señor! ¡Ja, ja! Muy bien, pichoncitos. Silencio, Lloyd, me hieres los oídos. ¿Se supone que eso da risa? Creo que trata de deprimirnos. ¿Por qué haces eso, Lloyd? Tal vez quieras hablar con un psicólogo, Lloyd. Muy bien, clase. A sus centros de mezclado y comiencen a cocinar. Sí, maestra Melonbaum, le doy la razón de veras, pero antes... Besa al cocinero. ...debe encargarse de un asuntillo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Tonto! Caray, Supi, no sé qué ocurre. He intentado con chistes, canciones, imitaciones... Sí, Supi, Lloyd necesita ayuda. Nada le funciona. ¿Cómo puede ser más gracioso? Yo no le estaba hablando a Supi de mí, sino de ti, presumido. Vaya, esta falta de risas es sorprendente. Digo, ambos fueron graciosos en la audición. Sí, pero me temo que hasta ahora el risómetro sigue marcando cero. Escuché que les dijeron tontos. ¿Eso cuenta? No en este concurso. No lo entiendo. Debes tener un consejo que dar a Eddy. Pues, no quisiera decir que no son graciosos, pero tal vez necesitas ser un poco más... ...osados. ¿Osados? Ya saben, ponerse de verdad en riesgo. Miren. ¡Ola, chicas! Déjenme ayudarles. ¡Ayúdenme! ¡No puedo controlar las aspas! ¡Auxilio! Me han batido. Tomen chicas, no se preocupen, aquí tengo otra vasija para ustedes O sea, Eddie Horton por primera vez hizo algo gracioso Un 5.0 en el rizómetro ¡Impresionante! ¡Oh, qué gracioso es! ¡Atención todos, mírenme! Comí tantos dulces que ya casi no puedo ni caminar ¡Miren a Nebulón! ¡Es giga enorme! ¡Ey, miren eso! ¡Goma de mascar pegada en el suelo! ¡Creo que me la comeré! ¡Auxilio, no puedo levantarme! ¡Caracón, Eddie! La rutina de Lloyd Gordon Flon le dio un 5.5 en el rizómetro Más que tu acto de la vasija Eso del papel sanitario en la ropa es una tontería Pero bien, si la gente quiere tonterías, eso es lo que obtendrán Porque nadie puede ser más tonto que Eddie Horton ¿Saben amigos? No me había dado cuenta, pero ser gracioso da hambre También da hambre cuando piensas en gatos Me pregunto qué cocinaron hoy ¡Miren eso! ¡Cocinaron a Eddie Horton! Lo cocinaron Muy bien chicos, vengan a servirse un trozo de Zambrosia Mmm, deliciosa y fortificada con vitamina Eddie ¡Híper gracioso! ¡Un 6.0! Oye, ¿cómo te metiste ahí? ¿Y las cocineras? No diré que les pagué para que se tomaran un receso, pero se lo tomaron Así que no hay cocineras, pues en ese caso tendré que ser yo quien sirva la comida Buena idea Lloyd, ¿quién quiere que Lloyd se sirva una ración de sorpresa, Eddie? No les voy a servir a ellos, les serviré mis pantalones Tomen esto bebés, ¿les gusta? ¡Sí! ¿Rica gelatina de postre? Mmm, veamos ¡Ja, ja, claro! Ningún postre está completo sin crema batida ¡Ah, listo bebés! ¿Les gustó? Mucho ¡Oh, oh! Creo que comieron de más ¡Se van a enfermar! ¡Oh, no! ¡No, bebés, no! ¡Ah, vomitaron! Este día, en Ciencias, comentaremos la rara y extremadamente peligrosa flor de la especie Carnívorus He traído una muestra al salón, pero es muy importante que, escuchen bien, no se acerquen a ella ¡Ay, auxilio, auxilio, ayúdenme! ¡Santo cielo, bestia inmunda! ¡Cuelta a ese estudiante de inmediato! Bien, esa planta casi me digiere, pero valió la pena Sé que gané más risas Veamos, estabas empatado, pero luego de este acto, llevas la delantera ¡Hola, amigos! ¿Por aquí se llega el basurero? ¡Ajá! ¡Qué revelación! ¡Solo soy un trozo de basura! Muy bien, voy ganando Soy el más gracioso, ¿no? Pues se iba ganando, pero luego de tu acto de basura antigravedad autoimpulsada, es un empate ¿Empate? Así es, ¿no es divertido? Creo que esta competencia podría ser eterna ¡Hola, Zupi! Ah, hola, Lloyd ¿Qué hay? Oye, Zupi, creo que tengo un problemilla ¡Oh, seguro que sí! ¡Te llovió basura! Sí, a propósito, hice un acto con la basura Y le gustó a todos, pero cada vez que se me ocurre algo gracioso, Eddie vuelve con algo igual de divertido Douglas dice que esto podría ser un empate eterno ¡Cielos! Si yo me preguntaba, ¿hay alguna manera de que tú me des una manita? Caramba, no sé a qué te refieres Aún consigo que me ayude a ponerme en primer lugar Pues no lo creo Bueno, está bien, solo porque sé que eres el más gracioso Pero no se lo digas a nadie Trato hecho Muy bien, ¿conoces a la mascota de la secundaria Cinturón de Brea? Seguro, el Cerdónilo Exacto, ¿no sería grandioso que pudieras capturar al Cerdónilo y lo trajeras al siguiente evento? Eso sería genial, pero ¿probar su mascota? No lo sé, suena riesgoso Ah, sí, supongo No hay problema Entiendo que es mucha broma para ti, Lloyd Digo, ¿qué pasa si Eddie gana y te lo echa en cara el resto de tu vida? Bueno, pues ya que lo pones así, lo haré Gracias, Zupi Eres un buen amigo Ah, no hay de qué Oye, Zupi Amigo, ¿tienes un minuto? Verás, cada vez que se me ocurre algo gracioso, Lloyd vuelve con algo igual de divertido Ah, cuéntamelo, Eddie Cuéntame todo Escuela secundaria Cinturón de Brea Bien, Douglas, aquí estamos Secundaria Cinturón de Brea Eh, sí, pero no puedo dejar de preguntarte si de veras consideras esto una buena idea No es una buena idea, Douglas, ¡es grandiosa! Pero robar una mascota escolar es una operación muy riesgosa Y no hubiera sido mejor que le pidieras ayuda a Kurt Sospecho que él es mejor que yo para estos menesteres No pude hallarlo Además, no te preocupes, solo necesito que vigiles Yo hago el resto Excelente, la puerta delantera está abierta, tal como dijo Zupi Pero... Pero nada, Douglas Será el acto más grandioso en la historia de Lunavista Ya verás la cara de Eddie cuando lo derrote Ja, ja, ja Sale un cerdónilo Oficina Ja, ja, ahí está El bello cerdónilo que buscamos ¡Qué bien está dormido! Será más fácil de lo que pensé Sí, qué casualidad tan maravillosa Pero ¿cómo lo vas a capturar? Muy simple, Douglas Traje una correa Avísame si ves a alguien De acuerdo, ten cuidado ¡Luy! No hay problema, estoy bien Recuerda, soy el futuro gusanoide Un día estaré tropezando como ahora a propósito No, mira eso Geo, hola amigo Supongo que no querrás ponerte esto ¡Zupi! 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 ¡Wow! No intenten esto en casa Bien, ya sé que están esperando Hoy es el día que responderé la pregunta más importante ¿Quién portará la corona del Reino de la Risa para ser el siguiente gusanoide? ¡Les diré quién! ¡Yo lo seré! ¡Yo y mi buen cerdónilo! ¡Sí, señor! ¿Qué es esto, damas y caballeros? Vaya, parece que Lloyd Nebulón capturó al cerdónilo de la secundaria Cinturón de Brea ¿Es cierto, ni una guita? ¡Yo soy el mejor! ¡Sí, señor! ¡Aguarden! ¡Silencio todo! ¡Silencio! ¡Santo cielo! ¿Qué rayos está ocurriendo? ¡No puede secuestrar a la mascota de otra escuela y traerla a mi gimnasio! Sí, claro que puedo Usted me hablaba a mí, ¿verdad? ¡Oh, mis corazones! ¡Caracoles! ¿Podrá ser? Parece que mientras Lloyd robaba el cerdónilo de la secundaria Cinturón de Brea ¡Eddie capturaba el pluma de áctilo de Esparcanza! ¡Oye, no se vale! ¡Oye, robaste mi idea! ¿Robé tu idea? ¡Tú lo hiciste! Vaya, siempre supe que era más gracioso que tú, pero no que fuera más honesto ¿Ah, sí? Sí, no puedo creer que fueras capaz de tomar mis ideas Hay algo que tal vez deban saber sobre el cerdónilo y el pluma de áctilo Resulta que son enemigos mortales No pueden estar juntos en la misma habitación ¡Oh, oh! Compañeros lunavistoides Tal parece que ya tenemos a la nueva mascota Tras haberse ganado la mayor carcajada de la semana Me enorgullece presentarles a la persona más graciosa de la escuela ¡La señorita Hoxtelar! La semana pasada, cuando Zuby anunció su retiro, le pedí ser la siguiente gusanoide Porque en el fondo soy graciosísima Y dijo que tendría que provocar una gran carcajada para demostrarlo Cuando escuché que Horton y Nebulon competían entre sí, fue como un gran sueño Espero que hayan disfrutado sus ridículos actos de la semana como yo Gracias chicos por demostrar que no hay nada más gracioso que ver a dos patéticos tontos que vean lo que sea por una risa Y lo agradezco Así que todo fue una trampa Ese Zuby nunca nos creyó graciosos, solo fingió que lo éramos porque Genevieve se lo pidió Ella misma le dio la idea de que robáramos las mascotas Y sabía que haríamos lo que sea por una risa, cualquier cosa, sin importar el daño a nuestra dignidad Sí, o los sentimientos de los amigos, siento mucho todo este asunto Y yo Eddie, también yo Maravilloso, qué conmovedor Ahora sigan trabajando, hay que limpiar este sitio para mañana ¡Habrá un evento de animación! ¡No! Observen, un simple salchí neutrino Cuando lo quito, suelta la esfera láctea la cual rodará por el sorbete Y luego caerá en la galleta de carbohidratos Catapultando la bichuela de Flubber hacia el budín de Kort ¡Cielos! ¡Flubber es mi sabor favorito! Dejen que Douglas mejore nuestras vidas con tecnología Extrayendo la salchicha en 3, 2, 1 ¡Vamos, vuela! ¡Oh, diandres! ¡Mil perdones! Creo que me equivoqué en la trayectoria de la bichuela No hay problema, olvídelo Pero me preguntaba, ¿dónde puede sentarse uno por aquí? Soy nuevo en la escuela ¡Ah, hola! Soy Lloyd, Port, Douglas y Eddie ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Siéntate con nosotros, somos tontos Sí, puedes sentarte aquí si no te importa que piensen que eres un pelmazo Ya sabes cómo es eso Cada grupo social tiene su propia mesa en la jerarquía del comedor Los chicos más populares se sientan por allá, en la exclusiva mesa del centro Los deportistas se sientan a un lado La gente de teatro se sienta junto a la ventana Los carroñeros van junto a los basureros Y aquí nos toca a nosotros No es un sistema muy equitativo, pero todos conocen su lugar Mira, Britney, un chico nuevo ¡Oh! ¡Pero quién eres tú! Díganme, Luke, oigan, ¿qué zapatos tan finos son de piel clonada? O sea, sí, qué bien que lo notaste Me llamo Britney Yo, Megan Vaya, es cierto que las chicas de Intrepilandia son las más bellas de la galaxia ¡Ay, Luke! Oye, ¿quieres sentarte con nosotras? Estamos en la mesa popular Suena bien ¿Tienes suerte de que te hayamos rescatado de la mesa de esos pelmazos? No puedo creerlo, ya es popular Y acaba de llegar Es que supo dar una muy buena primera impresión ¡Así nalte! ¿Será posible que con solo una buena impresión uno pueda pasar por buena onda y popular por los siglos de los siglos? No estoy tan seguro de eso Nadie me cree buena onda Pero mi primer día fui súper buena onda ¡Buen chiste, Lloyd! ¿Qué no te acuerdas de tu primer día, Lloyd? No mucho Pues yo lo recuerdo perfectamente ¡Fue gracioso! Sí, es cierto, niños Y los que no tengan dedos pueden pintar con sus tentáculos ¡Adelante! Eh, hola ¿Estás en mi salón? Sí, maestra, soy nuevo Me llamo Lloyd, eh, Nebulón Nos acabamos de mudar aquí Bien, yo soy la señora Button Y nos complace tenerte, Lloyd Estamos pintando con los dedos Por favor, siéntate donde quieras De acuerdo ¡El niño nuevo se cayó sobre mi hermoso dibujito! ¡Me lo arruinó! ¡Cielos, Lloyd! ¿Estás bien? Sí, maestra, estoy bien Oye, ten cuidado ¿Cuál es la gracia? Oye, dame esto Santo cielo, tómalo Y por favor, límpiate y siéntate ¡Ew, no junto a mí! ¡Eres tonto! Ah, está bien Oye, chico nuevo, siéntate junto a mí Soy Eddie Hola amigos, me llamo Kurt Hola chicos, soy Douglas Me da gusto conocerlos Y el resto es una patética historia Siempre con sus brillantes ideas Lloyd, vístete cielo, tienes visita ¿Visita? Son las 7 de la mañana Créeme, no fue mi idea Douglas llamó y dijo que viniéramos ¿Para? No sé, solo dijo que tenía una gran sorpresa Espero que sea un pony Hola tonto Lloyd, tu tonto amigo Douglas está aquí ¡Saludos cordiales! ¿Qué ocurre Douglas? Siento robarle su periodo de esparcimiento matutino Pero no podía esperar un segundo más para mostrarles mi sorpresa ¿Y qué es? Es una idea que se me ocurrió cuando Lloyd expresó su deseo de volver al primer año Ayer estuve toda la tarde en el taller y luego pasé la noche en vela para acabarlo ¡Observen! Un mecanismo de traslado temporal Oh, ¿qué es traslado temporal? Es lo que permite al usuario viajar a cualquier punto en el espacio y tiempo ¿Una máquina del tiempo? Um, sí, supongo que pueden llamarla así Y solo imaginen las cosas que podemos hacer con ella Podemos reunir a las mentes más ilustres para una mesa redonda Puedo verlo Confucio, Einstein, Flipenaxo, Alfa Cerebro Cristalino Vaya, podemos elegir al ganador de la carrera de Robo Perros y enriquecernos Podemos hallar el guante que perdí Excelentes sugerencias Pero primero es lo primero Ayer Lloyd sugirió algo interesante ¿Qué pasaría si retrocede en el tiempo y cambia la impresión que dio en su primer día de clases? ¿Qué pasaría si evito que Ronnie me haga ver como un tonto? ¡Exacto! Será una prueba interesante de cómo la manipulación del pasado afecta al presente Si ayudas a tu yo en el pasado a dar una buena impresión, podrás regresar a ver el efecto que eso tiene en el presente Tal vez sería un tipo admirado Solo existe una forma de averiguarlo ¿Estás listo para viajar en el tiempo? ¿Por qué no? Muy bien, entonces calibraré el ubicómetro para enviarte a la escuela primaria Woxicron Ahora ajusto el eje temporal en la mañana de pletiembre 7 del año X31 Bien, ahora extiende tu brazo Lloyd ¡Elegante Lloyd! Gracias Ford, pero ¿ahora qué hago? Ya ajusté los controles para enviarte al lugar y al tiempo adecuados Solo necesitas suprimir el botón verde para ir allá y el botón rojo para regresar Muy bien, entonces creo que estoy listo Espera, ¡alto! No pude evitar escuchar sus planes Y es mi deber advertirles que viajar en el tiempo puede tener consecuencias terribles Cielos, ojalá no hubiera hecho eso Escuela primaria Booker Tech Woxicron ¡Guau! ¡Mi vieja escuela! Primaria Booker Tech Woxicron ¡Oye, niño! ¡Mandé! ¿Qué año es? ¡X-31, tonto! ¿X-31? ¡Es hace seis años! ¡Lo logré! ¡Regresé en el tiempo! Es genial viajar en el tiempo La escuela primaria es tal como la recuerdo, solo que más pequeña Allá va la pequeña Genevieve y allá va el pequeño Lou Oh, oh, más vale hallar el pequeño Lloyd Disculpe, joven, ¿a dónde cree usted que va? ¡Director Pigly! ¡Guau! ¡No lo había visto desde tercer año cuando lo corrieron! ¿De qué está hablando? ¡Quiénquiera que sea, váyase de aquí! ¡No se admiten adolescentes! Oh, eh, lo que ocurre... Verá, no soy adolescente Estoy en primer año y soy gigantesco Porque, ah... ¡Soy del planeta Giganticón! Supongo que por tu vestimenta debo creerlo ¡Guau! ¡Ahí voy! ¿Qué? Señor, lo siento, pero tengo que irme Me quedan pocos segundos para advertirme antes de entrar a clases Muy bien, de acuerdo Ah, esos giganticonianos son extraños Adelante ¡Espera, no entres! ¿Por qué? Y, oye, ¿por qué te pareces a mí en grande y feo? No te preocupes por eso, solo ten cuidado Cuando entres al salón, un chico grande y amarillo te pondrá el pie No lo dejes, ¿de acuerdo? ¡Qué raro eres! ¿Estás en mi salón? Sí, maestra, soy nuevo Me llamo Lloyd, eh, Nebulón Nos acabamos de mudar aquí Bien, yo soy la señora Button Y nos complace tenerte, Lloyd Estamos pintando con los dedos Por favor, siéntate donde quieras De acuerdo Vaya, tú eres grande y amarillo No intentes meterme el pie, grandulón ¿Cómo supiste que iba a serlo? Ah, solo lo supe ¡Guau, tú lo sabes todo! ¡Ese chico nuevo es súper poderoso! ¡Y es muy guapo! ¡Qué guapo! ¡Hola! Decidí que eres buena onda, así que siéntate junto a mí y sé de nuestro equipo Ah, de acuerdo Soy Britney, Megan, Chet, Candy y Blake Somos muy, muy populares Misión cumplida Me voy a casa ¡Lo logré, amigos! ¡Fue sorprendente! Oigan, ¿a dónde se fueron? Buen día, Lloyd ¿Listo para la escuela? Station, ¿se fueron mis amigos? Ningún amigo tuyo vino esta mañana, pero tienes 34 mensajes telefónicos ¿34 mensajes? ¡Qué bien! ¡Eso significa que soy popular! ¡Funcionó! ¿Pero qué funcionó? Ay, nunca entiendo a estos adolescentes ni su lenguaje ¡Hola, mamá! Buenos días, Lloyd Lloyd, de verdad lo siento ¿Aún estás enojado? No, ¿por qué? ¿Y por qué no lees mi mente y lo averiguas? Ah, Lloyd, sé que odias que lea tu mente Y no quiero molestarte, hermano Ah, de acuerdo Pero no estoy enojado contigo ¡Oh, grandioso! ¿De qué está hablando? ¿No lo recuerdas, Lloyd? Te avergonzó cuando dijo popó frente a una de tus amigas ¡Amigas! ¡Bien! En el autobús averiguaré quiénes son Hoy te noto algo extraño, Lloyd ¿Tú nunca tomas el autobús? Ah, ¿no? Britney y Megan siempre pasan por ti en su convertible ¡Yeehá! ¡Qué bien! ¡Ay, Lloyd! Escuela Luna Vista ¡Vamos, gusanoides! ¡Hola, es el Lloydiano! ¡Hola, aplastabolistas! ¿Cómo le va a nuestra estrella? ¡Qué sé yo! ¡Ja, ja, ja! Eres muy gracioso, amigo Lloyd, hermano ¿Me acompañas a una pelea? ¡Espúmate, Rodney! Lloyd está caminando conmigo ¡Loy, camina conmigo, Lloyd! O sea, disculpen Yo y Megan ya estamos caminando con Lloyd ¡Vamos, chicas! Podemos caminar todos juntos ¡Ay, Lloyd, para todas! ¡Loy, te juro que eres brillante! ¡Miren, es Eddie! ¡Tal vez quiera caminar con nosotros! ¡Oye, Eddie! ¡Eddie, ven, amigo! ¿Qué le pasa a Eddie? ¡Se echó a correr! ¿A quién le interesa? Es más o menos mi amigo ¡Por favor! ¡Eddie Horton es antisocial! ¡No tiene amigos! ¿No tiene? Mejor voy a hablar con él Nos vemos después ¡Qué raro! ¡Eddie! ¡Ah! Por favor, señor, déjeme en paz Debo ir a clase Soy yo, Lloyd No debes tenerme miedo No, señor, no le tengo miedo Solo le temo al golpe que va a darme ¿Golpe? ¿Por qué te daría un golpe? Los chicos populares me golpean Pero esto no tiene sentido Yo soy popular Y tú también Porque eres mi amigo Por favor, no se burle de mí Ya sabe que no tengo amigos Eso dijo Britney Pero, bueno, ¿qué hay de Kurt? ¿Kurt se refiere a ese grandulón azul? Sí, tú te juntas con él Oh, no, de hecho Él se junta con los malos ¿Los malos? O sea, ¿qué corte es uno de ellos? Bueno, no del todo ¿Qué hay, Lloyd? ¿Trajiste a Horton para su golpe diario? ¡Gimnasio! Solo quería saber si has visto a Kurt Kurt, sí, creo que estaba en el gimnasio Con un grupo de chicos ¿Quieres un paseo? ¿Un paseo? ¡Arre, Kurt! ¡Arre! ¿Kurt? ¡Ven, Lloyd! ¡Sube! ¡No, basta! No es un animal ¡Bájense! ¡Rayos! ¿Qué te sucede? Sí, eres el que mejor monta a Kurt Pues ya no ¡Párate, Kurt! ¿Ahora soy un cangurostle? No, eres mi amigo ¡Vamos! Oh, nunca antes fui amigo de Lloyd De acuerdo ¿Qué tal si alguien me explica qué ocurre? ¿A qué se refiere, señor? Ya no me diga señor ¿Le decimos señora? ¡No! ¡Díganme Lloyd! Mmm, ¿y no me dará un golpe? ¿Por qué te daría un golpe? ¡Soy yo tu amigo! Si usted lo dice, señor Lloyd ¿Señora? Señor, señora De seguro algo terrible ocurrió en los últimos seis años Para que ustedes terminaran siendo lo que son Me temo que no comprendo No espero que lo hagas Es muy complicado Pero puedo explicárselo a Douglas, amigo ¿Quién es Douglas? No me digan que no lo conocen Es otro de sus amigos ¿Otro amigo nuevo? Oh, vaya Debo decirle señor o señora O tal vez Su excelencia O mi reina Solo díganle Douglas Vamos, deben haber oído hablar de él Douglas McNoggin ¿Magnoggin? ¿Se refiere a nudillos McNoggin? Supongo que a él me refiero ¿Saben dónde encontrarlo? En el sitio de siempre, supongo Uh, castigado Revista del Coel ¿Seguro que desea pasar parte de su periodo de comida castigado, Lloyd? Digo, un estudiante tan popular como usted Debe tener tremendamente ocupado su calendario Es cierto, director Philly Pero hoy debo conversar con Douglas Si no hay problema Está bien Grite si necesita algo Estaré afuera Y tenga cuidado Él es muy tramposo Uh, ¿Douglas? Largo, Petimetre Douglas, soy yo, Lloyd Ya sé quién eres Eres uno de esos que se creen la última gota en el desierto Eres el rey de Roma El muy muy Y ya te dije que te largaras Ah, Douglas, no lo entiendes Verás, hice un viaje por el tiempo Y ahora soy buena onda Pero tú también has cambiado Ah, cierra tu agujero de proteína ¿Lloyd está bien? Él lo empujó, ¿verdad? Sí, pero estoy bien ¿McNoggin? ¿Cómo se atreve a empujar al presidente del estudiantado? Pero, señor Philly Espómate de mi vista, Snob ¡McNoggin! Es suficiente Se quedará castigado toda la tarde Da igual, jefe ¡Director, por favor! Eso le enseñará, Lloyd Vamos, el salón de castigo no es sitio para un joven feliz y bien ajustado como usted ¿Lloyd? Hola ¿Qué haces aquí, hijo? Ah, aquí es donde vivo ¿Pero no irás a tu entrenamiento de plastabol? Ah, de hecho, hoy quisiera hablar contigo sobre un asunto Ah, lo siento, Lloyd Creí que estarías ocupado, así que nosotras iremos al teatro ¿Lisa, Francine? Sí Prepárate lo que gustes para cenar Quizá hablemos más tarde, ¿sí? Adiós, señor Maravilla Adiós Lloyd, esa cara triste no es normal ¿Todo está bien? No, Station, no No, todo está pésimo Pues si quieres hablar sobre eso, estoy programado como consejero juvenil Bien, de acuerdo Tal vez no me creas, pero esto es una máquina del tiempo ¿Del tiempo? ¡Asombroso! Sí, antes me consideraban un pelmazo ¡Imposible! No, de veras Entonces Douglas hizo esto y me regresó a primer año para causar una buena impresión y volverme popular Pues si ese es el caso, entonces funcionó muy bien Actualmente tienes 879.3 amigos Sí, pero mis viejos amigos cambiaron Eddie era buena onda y ahora es un miedoso Douglas era un genio agradable y ahora es un buscapleitos Y corten algo tonto pero normal y ahora es el caballo de la escuela ¡No tiene sentido! Creo que cuando te hiciste buena onda en primer año Te juntaste con otros amigos buena onda dejando olvidados a tus viejos amigos Yo nunca haría eso Oh, tal vez no el tú pelmazo, pero sí el tú buena onda Y sin ti como su amigo, sus vidas se volvieron completamente diferentes Así que eso es ¿De acuerdo? Ya sé qué haré Le diré al yo buena onda que se porte bien con Douglas, Cordy y Eddie Y así ellos se portarán bien conmigo Veamos Esto no debe ser difícil Pleptiembre 7, año AX31 Primaria Booker T, Waxigron Yo pienso que lo más sabio sería dejar de meterse con... ¡Adiós, Regresión! ...la historia ¡Ay! ¡Qué raro! Esto no parece Intrepilandia ¿Intrepilandia? Esto no es Intrepilandia Esto es Jerisburgo Y ahora levanta las manos, Yankee Muy bien, Yankee Comienza a hablar Eres un espía No, de veras No soy espía Soy un chico Ni siquiera sé en qué planeta estoy ni qué año es ¿Planeta? Está completamente loco Hay que fusilarlo Estás en la Tierra, Orejón Y no me digas que no sabes que es 1863 ¡Rayos! Estoy en la prehistoria Le digo, sargento No es como ningún orteño que yo haya visto Es verde como una lechuga Sí, señor Y esa cabeza cuadrada que tiene Es como una especie de maceta A la que le creció una planta de maíz ¿Creen que venga de algún otro país? Tal vez sea un francesito ¡Ahí vienen los Yankees! ¡Olviden el francés! ¡Disparen! ¡Uf! Bienvenido, Lloyd ¿Cómo te fue? No muy bien Fui al lugar y tiempo equivocado Esta cosa no resultó tan fácil de operar Así está mejor Como te dije Tratar de mejorar el pasado puede ser peligroso Sí, para la gente común es peligroso Pero para un tipo listo es pan comido ¿Tipo listo? ¿Qué tipo listo? Douglas Él inventó esta cosa Pero Douglas es un terrible y cruel pandillero No te ayudará Oh, créeme Station Cuando le explique lo que haré por él Me ayudará ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Yo ayudarte! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, se me olvidó decir ¡Ja! ¡Tienes que ayudarme! ¡Yo no le ayudo a los buena onda! Eh, señor Lloyd ¿Por qué me hizo venir? Yo no estoy castigado Y él me da miedo ¡Oh! Les pedí que vinieran Porque pensé que deben saber Que sus vidas están a punto De tener un gran cambio ¡Es cierto! Vi una película en clase de naturales No ese tipo de cambio Si Douglas me envía el pasado Puedo hacer que todos sean tan populares como yo Eh, no lo sé Si fuera popular Tendría miedo de mí mismo Y me montaría a mí mismo como caballo No, no lo harán Ese es el punto Douglas, hazlo por ustedes Irán a fiestas Tendrán amigas No lo entiendes, ¿verdad, galán? ¿Crees que somos una bola de soquetes que necesitan ser rescatados? Nos ves con tanto desprecio Que no te tomas tiempo para mirarte a ti mismo ¿De qué hablas? Todos me quieren Yo no ¿Eddie? Kurt, ¿les agrada este tipo? La verdad no Me da miedo ¿Ves? Así que si me das a elegir entre ser quien soy O convertirme en un pesado fanfarrón Que alrededor de los vestidores Pasea montado sobre pobres diablos Prefiero ser el mismo que ahora soy Regresa cuando tengas una mejor oferta Ahora largo Estás estropeando mi castigo No se sienta mal, señor Estaremos bien Usted tiene muchos amigos Lo último que le hace falta son amigos como nosotros Está bien, Douglas Supongamos que me envías al pasado Pero no para hacerlos populares Bien, ¿lo tienes? Solo ajústalo a Primaria Booker T u Oxigron Pleptiembre 7 a X31 Luego para volver a mi recámara Sí, sí, lo tengo Todo listo Gracias, Douglas Genial Nos vemos en otra realidad Eso es lo más generoso que alguien ha hecho por mí Tal vez no sea tan malo Pues que no, aquí estoy Oh, oh Allí estoy la primera vez que vine al pasado Debo detenerme Espera, no entres ¿Por qué? Y, oye ¿Por qué te pareces a mí en grande y feo? ¡Alto! ¿Qué? Eres igual a mí Y que son raros Me voy a clase Grandioso Quería prevenirlo Rodney le va a poner el pie Sí, claro Ya lo sabía Vamos a ver El niño nuevo se cayó sobre mi hermoso dibujito Me lo arruinó Muchas gracias Ya no seré popular Fuiste popular El experimento funcionó y por eso regresé a detenerte No entiendo nada Mira, Lloyd, es complicado Y ese es el asunto La vida es así Tal vez un error puede cambiar nuestro futuro Pero vale más una vida llena de amistad Eso te hace cambiar Lloyd popular era un tonto ¿Lo era? No quería a Eddie, a Cork, ni a Douglas Pero Lloyd Pelmazo sí No puedo evitarlo Los quiero Y tal vez la razón es porque he pasado mi vida juntándome con ellos Me han hecho mejor persona Pero no buena onda Al contrario Creo que buenísima onda Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde venden eso? No pude evitar escuchar sus planes Y es mi deber advertirles que viajar en el tiempo puede tener consecuencias terribles Eh, ¿o no? Amigos, son normales Los mismos de siempre Eh, ¿sí? ¿Y nada cambió? Oh, tengo comezón Ahora no Fuera de eso, todo está igual que cuando los dejaste Bien, entonces creo que haré esto ¿Qué estás haciendo, Lloyd? Evitar que cometamos el mismo error Viajar en el tiempo es peligroso No se sabe qué ocurrirá ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Créanme Vale más no saberlo Es mejor que aprecien lo que tienen Sí, tú lo dijiste, Lloyd ¿Tú qué haces aquí? Oh, sí, olvidé que ahora somos dos yo ¿Dos Lloyds? Eso sí requiere una explicación Sí, y una astuta solución No se preocupen Tengo toda mi vida trabajando en este problema Y al fin inventé un dispositivo para reparar el tiempo Gracias, Douglas, del futuro No me lo agradezcas Estás a punto de ser borrado de la existencia Hasta luego, chicos Recuerden los cuatro grupos alimenticios básicos De acuerdo, les explicaré Después de todo será divertido No hay nada mejor que hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!